buenos días buenos días como amanecieron pues nosotros amanecimos muy bien gracias a dios miren ahorita vamos rumbo a un yanta bueno y ahí es un yanta verdad este vamos a sacar la id que la tenemos vencida así es que acompáñenos en este día a ver al ratito que lleguemos a la casa que hacemos ahí solamente vinimos a sacar la id y pues nos regresamos a la casa así que síganos acompañando chicas hermosas bendiciones en este hermoso día i look at you and it's easy to see you are that someone i've been trying to meet i got your number won't you pick up the phone don't leave me hanging on the dial tone think back to the night that we met jumping in the pool talk to you dripping wet nervous when i speak so i trip on my tongue never thinking you would be my number one hola chicas cómo están espero que muy bien pues yo miren este voy a hacer una limpieza de noche disculpenme porque ando un poco ronca nuevamente pero pues ando aquí miren grabándoles me arde un poco la garganta así es que aquí voy a estar haciendo lo más que pueda voy a hacer limpieza ahorita en la noche ya que todo el día me la pasé en la calle fuimos y sacamos la id porque no tenía la tenía vencida y después me fui a sacar placas así es que aquí les muestro la limpieza de noche por la noche por la noche y pues este acompáñenme durante este vídeo chicas bellas pues miren chicas así es como tengo el día de hoy tengo si tengo un este un poco tirado bueno más bien desordenado verdad porque pues no les digo hoy no y se limpieza por la mañana y pues aquí acabamos solamente de comer hay disculpen el desastre que tengo basura trastes pues todo eso verdad esta es la realidad no quien no esté no fingimos ser otra persona pero esta es la realidad de que uno tiene pues esto este batidero verdad así es que acompáñenme a hacer limpieza de noche muchas gracias a todas las personas que se han suscrito mil gracias bendiciones y pues espero y seamos mucho más verdad así es que acompáñenme a limpiar por la noche hacer una limpieza pues no extrema pero si una limpieza buena verdad así es que vámonos a limpiar y y pues miren ya terminé de sacudir los sillones así es que ahora me paso a limpiar la mesita porque ya tenía 10 días que no la limpiaba así que motiven si chicas igual que yo y acompañen me sigan me acompañan y 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 pues miren chicas ahí ya terminé de limpiar de sacudir ahora me voy a poner a barrer estaba un poco fresco así es que me puse la chamarra porque si sentía frío y así que este pues voy a barrer chicas para seguir limpiando la casa y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y pues miren chicas, ahí estoy en el lado de la cocina, estoy lavando la estufa, ay chicas es lo que más ensucia verdad, bueno cuando cocinamos en la estufa verdad, si no, pues nos ensucia. Pero bueno ahí estamos en pura tercera chicas, haciendo esta limpieza por la noche, discúlpenme ahí miren mi chamarra se ve rompida, ni me había fijado, pero bueno, lo bueno es que me cobija. Música 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 Y pues miren ahí mi princesita también ella ayuda, está en la porta chicas, ella le digo ven por esto, ponlo allá, ordena tus cosas, así es que si lo hace vamos a enseñar a nuestros hijos. Desde pequeños, desde pequeños que pues también deben de ayudar verdad, también uno de mamá debe de saber en qué es lo que nos deben de ayudar cuando están chiquitos, para cuando crezcan o sean unos niños atenidos y pues ya sepan algo de ordenación de su casa, de su cuarto verdad. Música Y pues miren chicas, ahí ya tengo todo limpio, así es que vamos a barrer, para después trapear, porque pues primero lo hice en la sala, ahora empecé de la sala a la cocina. Y pues ahora me tocó ahí, miren ya miren ya miren ya miren ya mero termino, ya voy a estar este ahí barriendo, para después, después, perdón, dar una trapeada. Música 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 Y pues miren chicas ya, como se ve la diferencia verdad, cuando uno tiene una casa ordenada, limpia, oliendo a limpio, yo ahí tengo mis velas prendidas para que huela rico, y ya solamente estoy dando una pasadita, ya había trapeado, pero como mis hijos anduvieron ahí, ya ven como es uno. Música Y ya solamente estoy dando una pasadita ahí, ya es lo último que voy a hacer, ahorita les muestro como quedó todo limpio y ordenado, chicas. Música 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 Bueno chicas, pues ya terminé, esta limpieza si me hizo sudar, pero bueno por fin terminé, ahorita les voy a mostrar como quedó, y pues si tú eres nuevo, te doy la bienvenida, gracias. Gracias por suscribirte a mi canal, y también igual a las que se han suscrito ya antes, gracias, mil gracias, este, pues que les puedo decir, yo le echo muchas ganas verdad, para llegar a ser una familia grande, gracias. Música Y pues ahorita, este, ya traigo aquí a mi bebé, este, pues ahora si les voy a mostrar como quedó, y pues ya saben, nos vemos en un próximo video, Dios me las bendiga a todas, gracias. Y bueno chicas, aquí les muestro el resultado, de mi limpieza, por la noche, ahí prendí esa vela, que huele riquísimo. Y por fin, por fin, por fin ya terminé, ya quedó todo limpiecito, ahora si para descansar, tranquilas, miren, que gran diferencia verdad, de como estaba, pero me gusta sacar la realidad, de como es como no termina, cuando se de comer, así es que nos vemos en un próximo video, Dios me las bendiga a todas. Gracias.